El presidente del municipio viene a través de la plástica de la conferencia del día de hoy. Le dejo la palabra, profesor, a ustedes en... Gracias, buenos días nuevamente. Buenas tardes. Primero, quiero agradecer la oficialidad que se nos presenta, gracias a Martínez López y al maestro Gerardo García Cerdas, coordinador de estatal. Gracias por recibirnos. El Ayuntamiento de Tarín Baró, que preside el licenciado Alcázar Gómez Sánchez, en coordinación con la Dirección de Educación a la Iglesia, y el canal de televisión por internet Yo Amo Tarín Baró, PSA de Cd. Les agradecemos mucho su asistencia. Se están haciendo varias conferencias en cada una de las instituciones, con varias de las secundarias tratadas. Siempre en el día en el día en el día necesitamos, sea que necesaria, personas profesionales que nos dirijan. Y en esta ocasión, pues, contamos con el licenciado Juan Antonio Guzmán Razo, quien es el conferencista. Quienes un aplauso para él. Yo he presentado tantas veces a José Antonio, que me da la granza. ¿Dino? ¿Está teniendo? Sí. ¡Otra vez! Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Tiene maestría en Administración de Empresas, en Estrategias Empresariales del Tecnológico Campus Morelia, es conferencista internacional, consultor en proyectos empresariales y sociales, actualmente es asesor del diputado Roberto Cabrera, presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura en el Estado de Querer. Lo único que... Siempre le venimos pidiendo a los jóvenes, pero mismo que aquí tenemos una gente bien ya... Muy bien, señor... Yo no le iba a decir que... 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 Y después no me sepas que... Una con ustedes... El licenciado... José Antonio Guzmán Razo. Adelante licenciado. Gracias. Con permiso. Gracias. Muy bien, sí, José Antonio, pues manda la presentación, que ya tiene tantas luces, y no se ha podido aprender mi nombre, pero no importa. Además me gusta la actitud que tienen ahorita ustedes. Muchas gracias por recibirnos, yo sé que es complicado en su rutina y venir a tratar de aprender algo nuevo. Espero que en nuestra familia, en las escuelas nos han imputado ciertos valores, ciertos principios, que es como la gente que ya está más grande que nosotros desde que estamos niños, piensa que es como servir a vivir la vida. Pero debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Por lo tanto debemos destruir ciertos paradigmas y ciertas trabas mentales que tenemos, que son derivadas a los estándares culturales en los que vivimos. Entonces el día de hoy vamos a tratar varios de esos, vamos a tratar de hablar varios de esos temas. Y si se puede, corregir esas enseñanzas más dadas que nos han incultado desde pequeños. Me da mucho gusto estar con un grupo así, como ustedes, ya con gente más grande, porque me han puesto con los niños de secundaria. Hemos tratado otras cosas con ellos, pero me da gusto cuando yo veo grupos como ustedes, porque sé que podemos hablar más directamente, más fuerte, que podemos hablar más sinceramente y que podemos aterrizar las cosas de manera clara. Sé que con ustedes, sé que tienen aspiraciones de aprendizaje, porque lo veo, porque el hecho de venir a la escuela los sábados no es fácil, entonces sé que tienen intereses de aprendizaje y eso es bueno, como punto de partida es muy bueno. Entonces vamos a ver qué es lo primero que se tiene que hacer, qué es lo primero que se tiene que hacer para reprogramar la mente. Lo primero que se tiene que hacer es estar abiertos a los nuevos aprendizajes. Y para estar abiertos a esos nuevos aprendizajes, vamos a empezar con una meditación. Una meditación muy bien, música y en mi voz. Van ustedes a repetir. las frases que yo voy a decir. Vamos a decirlo por frases y vamos a ir repitiendo esto para abrir nuestra mente y estar dispuestos a recibir lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Quién a nosotros? Las tres. Solamente concéntrense en mi voz y en lo que van a repetir. Muy bien. Yo merezco todo lo bueno. No algo ni un poquito. No algo ni un poquito. Sino todo lo bueno. Sino todo lo bueno. Yo ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad de la sociedad de la sociedad. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora entro a un nuevo espacio en la consciencia. Ahora entro a un nuevo espacio en donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mí. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Yo merezco la vida. Una nueva vida. Una nueva vida. Yo merezco hacerme. Abundante amor. Abundante amor. Yo merezco la salud. Yo merezco vivir cómodamente y prosperar. Yo merezco vivir cómodamente y prosperar. Yo merezco la alegría y la felicidad. Yo merezco la lib preliminar. Yo merezco la libertad. Yo merezco ahora estamos listos para recibir toda esta información que es próspera abundante y muy buena ¿está bien? este tipo de meditaciones o afirmaciones son buenas para hacer todos los días todos los días por la mañana cuando levantamos hacer estas afirmaciones para que las cosas buenas vengan a nuestra vida, ese día ¿cuáles son las cualidades de un emprendedor? hablando como emprendedor, una persona que quiere empezar algo nuevo no solamente quiere hacer un negocio un nuevo plan una nueva carrera ¿cuáles son las cualidades que debería tener un emprendedor? ¿algo con positivo? actitud, es muy importante la actitud ¿creen ustedes que es más importante la actitud o la actitud? la actitud así es porque la actitud se puede aprender se puede desarrollar pero la actitud si tienes una mala actitud ahí sí no lo podemos hacer mal entonces lo principal es la actitud las ganas de hacer las cosas después podemos aprender ¿ok? otra cualidad de un emprendedor creer en eso creer en eso la fe la autoestima la seguridad así es amar lo que vas a hacer amar un nuevo proyecto estar seguro de que te vas a lanzar a hacer eso y estar seguro de que te vas a destinar otra la responsabilidad la responsabilidad así es enfocarte en eso no la perseverancia enfocarte en lo que estás haciendo ¿no? otra la capacitación tener constantes ganas de crecimiento estar no estar esperando a ver que nos enseñan sino descubrir más allá de lo que nos hace ir más allá investigar la capacidad de investigación es algo muy importante en un emprendedor otra cosa el carácter ¿vale? la habilidad la habilidad para hacer las cosas la habilidad el carácter también es muy importante no dejarse vencer por los fracasos porque nosotros cuando vamos a emprender algo nuevo nos vamos a estar enfrentando constantemente a fracasos 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 ¿por qué? porque estamos entrando a algo exclusivo algo que no hayamos explorado antes entonces eso quiere decir que nos vamos a trapezar muchas veces y en este en este camino de tropiezos nos vamos a hacer expertos los fracasos lo que nos hacen son expertos dice mucha gente que el fracaso es lo contrario de éxito y no el fracaso es parte del examen así es no puede haber éxito sin fracasos entonces una constante de fracasos nos convierte en una persona exitosa y experta muy bien una definición que ya alguien más realizó porque esa definición es de acuerdo a lo que él vivió nosotros debemos crear nuestra propia definición de éxito de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo lo que nosotros vamos a experimentar en mi caso yo defino el éxito como casualidad más causalidad ¿qué quiere decir esto? que siempre vamos a necesitar de alguien que nos eche la mano siempre vamos a necesitar de hacer networking le llamamos nosotros relaciones de trabajo así es de alguien y de algo así es y la fe de la que hablábamos también es muy importante y quiere decir la causalidad quiere decir nosotros provocar estar en los momentos en los que nos debe ir para que cuando nos lleguen las oportunidades que son las causalidades nosotros estemos preparados para tomar entonces esta es mi definición ustedes pueden hacer su propia definición ¿cómo vamos a lograr llegar a un nivel máximo de prosperidad y abundancia? trabajando más inteligentes pero no tenemos que organizarnos tenemos que trabajar inteligente tenemos que las áreas todo lo que hagamos en nuestra vida tenemos que estar organizando para poder trabajar más inteligente y de esta manera los resultados puedan ser mejores y sin tanto esfuerzo sin tanto esfuerzo por lo tanto yo les aconsejo que agrupen tareas y para eso es esta tablita para agrupar tareas que sean similares que nosotros podamos realizar al mismo tiempo por ejemplo aquí en esta columna tenemos la importancia y en esta la objeción aquí nos dice qué es importante y qué es muy importante qué es urgente y qué es no urgente entonces para nosotros tenemos un montón de cosas que hacer por ejemplo yo pienso que todos aquí trabajan entre semana entonces tenemos todas estas cosas que hacer y además le vamos a sumar las tareas de la escuela entonces qué es lo que tenemos que hacer organizar de esta manera qué es lo más que es urgente y que no es tan urgente y que tampoco es importante que eso es lo último que deberíamos hacer lo que no es ni urgente ni importante y que muchas veces empezamos por ahí porque pensamos que es lo más fácil y que eso nos va evitando distracciones pues no tenemos que enfocarnos primero en lo que es importante y urgente y de ahí ir eliminando tareas también entonces ahí está esta herramienta que no es muy difícil de aprender una mentalidad de tu padre eso es algo primordial para poder lograr el éxito qué quiere decir tener una mentalidad adecuada enfocarnos como decía enfocarnos disciplinarnos con lo que queremos lograr saber que ese es el punto al que queremos llegar y que no nos vamos a rendir hasta que lleguemos a eso y por lo tanto yo les traigo un ejercicio que sirve para enfoque que es muy fácil pero que al mismo tiempo pone a prueba nuestra capacidad de todo nuestra capacidad de no distraer ok entonces voy a pedir que se vayan en los lugares de su puesto muy bien para esto les voy a pedir que alguien que haga zumba alguien que sea instructora o que vaya a zumba aquí susi a ver ven susi ven susi ah otra si claro usted pase muy bien tenemos otra estructura pase la cara porque susi bueno pero aquí la vamos a ascender susi muy bien ok se nos había estaba olvidando decirles que todo está pasando en vivo a través de yo montarín marorita entonces vamos transmitiendo en vivo a ver usted se pone de este lado de la pantalla y su sitio de este lado volcamos hacia la pantalla y todos vamos a volcar hacia la pantalla vamos a bailar pero este baile se trata de enfocarnos de hacer que nuestro cuerpo haga lo que nuestra mente le está diciendo a veces es muy difícil a veces es muy difícil porque nuestra mente domina nuestro cuerpo y eso nos permite enfocarnos pero entonces es muy fácil lo que vamos a hacer es ponan detrás de acuerdo a veces vamos a mover una extremidad y por la fe ¿cuál es la extremidad? ¿crees que debemos mover? el pie izquierdo pie izquierdo entonces vamos a vamos a decirle a nuestro cuerpo vamos a decirle P P P P P el izquierdo P P pero repítanlo díganse los cuerpos díganse los cuerpos P P P P P P P P díganse los cuerpos y muevan a veces a veces son los que nos fallan que no sabemos decir las cosas no sabemos darle instrucciones a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza y a nuestro corazón entonces tenemos que decirlo sin miedo P P P P P ok entonces la D ¿cuál va a ser? la mano derecha como payaso entonces vamos a decirlo D 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 ahora vamos con la B la B mano izquierda B 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 vamos con la Q la Q bien derecha Q 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 es muy importante es muy importante decirlo es muy importante decir las cosas repetirnoslas repetirnoslas si vamos a querer llegarnos tenemos que repetirnos todos los días que nos levantemos y cuál es el objetivo al que tenemos que llegar cuando nos distraigamos de ese objetivo tenemos que reenfocarnos y decir yo quiero esto y volver a enfocarnos por eso entonces hay que repetirlo hay que decirse a nuestro cuerpo entonces vamos con el reglón de abajo P U B D P D U D U U D D ok sin disfraerse acuérdense es un juego que se ve muy simple es un juego que se ve muy simple pero la base de su simplicidad hace que nos distraigamos muy fácil porque pensamos que no es tan necesario que lo hagamos pero realmente si nosotros queremos aprender a enfocarnos tenemos que concentrarnos es un juego muy sencillo es un juego que nosotros podemos decir es muy fácil hacerlo y por lo tanto de que es tan fácil hacerlo nos desenfocamos y que creen que nos hace difícil y así pasa con todo a veces tenemos unas cosas tan fáciles que cuando menos esperamos ya se nos complicaron porque les dimos una importancia menor de la que debía tener entonces vamos a enfocarnos nos siente saber bien entonces vamos con la parte de abajo P Q B D D P D U B P U B D es muy importante que si se equivoca vean lo que estamos hablando fracaso, fracaso nos lleva al éxito fracaso, fracaso nos lleva al éxito es muy importante que si se equivoca lo vuelvan a intentar vuelvan a encadilarse más adelante ¿por qué? porque muchas veces estamos P B Q A ya me equivoqué y cuando todo sigue más adelante o sea no hemos terminado no hemos terminado entonces hay que volvernos a enfocar no rendirnos ¿ok? no rendirnos sin pensar no, yo no lo voy a hacer no, yo no lo voy a hacer porque estoy equivocado mucho y si el miedo es entonces que los demás se acuden pues entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? es que vamos a dejar que nos venzan los miedos ¿no? ok entonces vamos a empezar pues P U B D P D U P P Q B D muy bien parece que ya se lo van entendiendo por lo tanto ahora lo vamos a hacer de acuerdo a como van saliendo las letras ahí como en la maquinita esa que nos haría los pasos Dios así lo van a hacer muy bien lo que nos vaya saliendo lo que nos vaya saliendo es lo que vamos a ir haciendo una dos tres P D S S perdón la S es su naturaleza pues es moviendo así toda la parte entonces vamos a meterle ritmo para la S ya vamos a meterle ritmo ok entonces empezamos a las tres una dos concentrados acá eh concentrados acá una dos tres otra vez otra vez otra vez entabídense entabídense S P S P U D P U S P S P P S P S P P P P P P 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3. En este momento lo vamos a hacer porque creo que por lo que no estamos, lo que no estamos concibiendo que es un baile es porque nos falta la música ¿verdad? por eso no se ve tan natural vamos a poner música va, una dos aceptamos acá una, dos tres P, P, S P, S, P P, S muy bien como cada vez como cada vez que nosotros hacemos algo que nosotros logramos algo tenemos que ir más allá de eso que logramos ok a las tres vamos a empezar primero la música ahí va ahí va una dos tres que te salió la música y que te salió la música y y que te salió la música y ¿Verdad que no? Ya sé, pero ya vamos a ir a ver nuestro corazón ¿Verdad? Entonces, un aplauso para todos Para los cuatres es jugar apliquiendo estos ejercicios se llaman gimnasia cerebral esto sirve para cuando nosotros estamos dispersos para hacer una tarea, nosotros podemos de internet bajar una una ejercicio de gimnasia cerebral y realizarlo ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que nosotros nos enfoquemos en ese momento con los ejercicios y eso nos va a ayudar a darnos un impulso para que podamos hacer la tarea que estábamos realizando Ahorita estamos ya nuestro cerebro ya se oxigenó ya trabajó, ya se enfocó entonces ahorita ya está listo para seguir aprendiendo Estoy buscando algo que nos va a servir mucho Muy bien Dice eso, dice Aprender para emprender ¿Qué quiere decir lo que usted decía? Capacitación Capacitación Primero tenemos que aprender qué es lo que vamos a hacer para después ahora sí empezar con ese nuevo proyecto ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder lograr nuestros objetivos? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de lanzarnos? Aprender Uno de las bases Lo demás lo vamos a ir aprendiendo en el camino Pero mínimo las bases tenemos que tenerlas para dar el primer paso ¿Ok? No es tan importante ser unos expertos para poder realizar algo Nosotros con la noción que tengamos ahí vamos trabajando Muchas veces dicen que lo mejor es leer los mapas y yo creo que a la gente a la gente que más supo y la gente que más conocía esos caminos fue la gente que hizo los mapas ¿Por qué? Porque ellos sí vieron cuáles eran las posibilidades Ellos sí tuvieron la oportunidad de elegir por dónde querían trazar el camino ¿Para qué? Para que los demás nada más los siguieran Y cuando nosotros vamos siguiendo un mapa nos limitamos a lo que ellos nos dijeron que eran los caminos Y no que ni siquiera volteamos o ni siquiera nos preguntamos qué otras posibilidades pudiera haber ¿Ok? Entonces dice Will Smith dice Will Smith ¿Por qué creen que diga Will Smith leer y correr en este orden? ¿Ustedes por qué piensan? ¿Por qué piensan que leer y correr nos puede llegar nos puede llevar a lograr un objetivo por ejemplo? Leer porque aprendes Leer porque aprendes Sí Si aprendes Claro No tienes falta de exploración ¿Para qué nos sirve correr después de leer? Avanzar ¿Para qué? Avanzar ¿Alcanzar No, no Correr literal O sea Correr literal Para oxigenar el cerebro Para oxigenar el cerebro Por lo tanto no se necesita ni siquiera correr Puedes caminar Caminar también se oxigena el cerebro Tal vez es Will Smith lo he hecho así porque no es bien se levanta todos los días a correr pero hay veces que nosotros no podemos correr o no tenemos esa condición física Entonces ¿Qué es lo que vamos a pasar si nosotros literal o agarramos como Will Smith correr a lo mejor un día vamos a dar por el cielo porque nos acasa mucho ¿Verdad? Muy fácil Pero vamos a caminar Vamos a caminar ¿Por qué en ese orden? Porque cuando nosotros leemos al momento de correr estamos meditando ¿Qué estamos meditando? El aprendizaje que obtuvimos anteriormente cuando leímos Entonces al momento que estamos oxigenando nuestro cerebro nuestro cerebro está trabajando mejor Entonces si nosotros nos ponemos a leer y después de eso nos vamos a un mandado y nos vamos caminando vamos a ir asimilando vamos a ir asimilando todo lo que habíamos hablado Entonces correr leer primero y después correr ¿Ok? Y o también pueden hacer ejercicios como el yoga o el yoga que son en ese concepto leer y hacer ejercicio después para oxigenar y asimilar Muy bien Primero vamos a entrar a los ahora sí por los paradigmas ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas que nos hacen pensar que esa es la única forma de hacer las cosas Y cuando una receta de cocina por ejemplo es un paradigma porque tiene los pasos para lograr el objetivo Ese es un paradigma porque no te debes de salir de lo que te dice la receta para que te salga de esa manera Entonces los paradigmas son instrucciones preestablecidas En este caso vamos a hablar de instrucciones mentales preestablecidas Es como nos han programado mentalmente a través del tiempo una historia de unos monos unos chagos que eran unos científicos que estaban haciendo experimentos y entonces se unieron a cinco monos y esos cinco monos los metieron a una jaula a una jaula y arriba y en la mitad de la jaula pusieron una escalera arriba de esas escaleras hasta la punta de la escalera pusieron un racino de plan que es lo que les gusta a los monos de comer los plátanos ¿cierto? Entonces por instinto hacían los monos los monos iban por el racismo de plátanos entonces cuando un mono iba subiendo de escalera ¿qué hacían los científicos? mojaban a los demás monos entonces cuando mojaban a los demás monos los otros monos que uno subía por los plátanos entonces cada vez que un mono quería subir por los plátanos los científicos mojaban a los otros cuatro monos que se quedaban abajo por lo tanto hubo un momento en el que ya no los necesitaban mojar nada más el mono que quería subir por los plátanos los demás lo bajaban ¿por qué? porque ya tenían esos cabezas después cambiaron a uno de los monos los sacaron y pusieron un mono y el mono nuevo ¿qué iba a hacer? subiendo por los plátanos entonces cuando subió por los plátanos los demás lo bajaron lo bajaron y así fueron cambiando cada uno de los monos cambiaron al segundo y cuando subió todos lo bajaron a golpes hasta el nuevo mono hasta el otro mono nuevo también les ayudó o sea no crean que ese quedó tranquilito también les ayudó y así fueron cambiando todos los monos hasta cambiaron a los cinco ya no había monos de los que empezaron a hacer el experimento y aún así subía un mono y los demás lo bajaban cada vez que quería uno subir los demás lo bajaban y fueron también los monos decidí ya de las tres generaciones con unos diferentes total que un día un mono entierto les dice a todos oigan y por qué me bajan otras veces nos ha pasado lo mismo en su trabajo muchas veces estamos nosotros pues así me enseñaron así me hicieron que se hacían ¿por qué? porque nunca me hicimos a nosotros mismos ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿por qué no intento esta vez para la izquierda en lugar de la derecha? ¿por qué no intento hacer las cosas diferentes? nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos no tenemos que cuestionar a alguien más nosotros lo podemos hacer cuando ellos nos dicen tú vas a hacer esto nos dejan solitos nosotros podemos en nuestra cabeza experimentar los niños ¿qué es lo que hacen? los niños experimentan los niños tocan los niños cuerdan los niños buscan maneras diferentes de hacer las cosas a un niño le prestas un carrito y el niño no sabe que ese carrito no se puede golpear entonces ¿qué es lo que hace? lo avienta ¿por qué? porque quiere experimentar quiere saber qué es lo que pasa cuando él avienta el carrito y después con las piezas las agarra también nosotros pensamos que la manera correcta es agarrar el carrito pero el niño descubre que con las piezas puede jugar mejor que con el carrito porque muchas veces lo que nos enseñan nuestros papás son miedos miedos no lo hagas porque esto ¿por qué? porque son sus miedos están pasando sus miedos transmitiendo sus miedos heredando sus miedos ok entonces vamos a destruir el primero de los paradigmas ¿cuántas veces escuchamos de nuestros papás decir esta frase? decir haz lo que quieras pero eso que hagas sé mejor si quieres ser barrendero sé barrendero pero sé mejor barrendero si quieres ser futbolista sé futbolista pero sé mejor futbolista lo que quieras hacer pero sé el mejor les voy a preguntar ¿quién dice quién es el mejor? o sea ¿quién manda? uno mismo ¿por qué? porque cuando nos exponemos al juicio de los demás para unos vamos a ser el más grande y para otros vamos a ser el peor ¿sí? nunca hay un juicio absoluto que nos diga este es el mejor por lo tanto si crecemos con esta enseñanza nos vamos a frustrar nos vamos a frustrar ¿por qué? porque no somos los mejores porque los demás dicen que no somos los mejores y mi mamá me dijo yo tenía que ser el mejor siempre yo me lo puse en la cabeza quería ser el mejor ¿por qué? porque me lo dijeron pero si lo destruimos nos vamos olvidando de eso de lo que piensen los demás y que ellos nos van a decir cuáles son las mejores cosas para nosotros y cuál es la mejor forma de hacer las cosas nos vamos a concentrar en lo que nosotros queremos en lo que nosotros pensamos que es lo mejor ¿ok? vamos con el siguiente paradigma que es las oportunidades solo se presentan una vez en la vida ¿ustedes creen que esto sea cierto? no no incluso metabólicamente se aprovechan de nosotros de esa idea para vendernos las cosas en la vida muchas veces vemos la oferta expira en 30 minutos y a la hora la volvemos a ver y a la hora la volvemos a ver ¿pero qué pasa? que se nos ha impulcado eso aprovecha las oportunidades solo se da una vez en la vida mamá pero es que yo soy doctor y me ofrecieron trabajo en la sed pues aprovecha la oportunidad eso solo se da una vez en la vida hijo entonces ¿por qué estudiaste el doctor? no era porque amabas porque querías estudiar medicina porque querías dedicarse a eso entonces ¿por qué vas a aprovechar una oportunidad que ni siquiera es la que quieres? nada más por aprovecharla y eso son los miedos de los papás ¿miedo a qué? a tener un hijo de sembrado a tener un hijo que ande a buscar un trabajo entonces nosotros vamos por la vida pensando que las oportunidades solamente se presentan una vez y eso nos hace tomar malas decisiones entonces apresuramos hay un dicho francés yo los cuadernos los acaricen muchos mexicanos para asimilarlos mejor pero hay un dicho francés que dice no te cases ni para la primera mujer ni para la primera mujer no somos el primer avión ¿por qué? ¿por qué no tomar el primer avión? ellos se sienten ellos piensan que la experimentación es la fórmula para ser expertos entonces ¿cómo quieren experimentar ellos? a través de los demás a través de los demás entonces ellos llegan a un aeropuerto y se sientan y ven los errores que cometen los demás que si este ya llevó equipaje de más que si este ya lleva una crema en el equipaje entonces empieza a ver todos los errores de todos los demás ¿cuándo toma el avión? cuando se siente preparado y listo para tomar el avión cuando sabe que las cosas van a fallar lo menos posible entonces y también lo mismo no te cases con la primera mujer ¿por qué? porque se trata de conocer se trata de que cuando tome la decisión correcta sea realmente la correcta no la que tú piensas que es la correcta o la que ya no se te va a volver a presentar ninguna vez en la vida ¿no? porque es tu única oportunidad exactamente a veces pasa por los hombres y pasa por las mujeres o sea es que ya hija porque ya no vas a encontrar otro como ese mamá pero todavía no termino la escuela sí pero ya no vas a encontrar otro como ese no hombre muchas veces decimos que que tal persona que tal persona es el amor de nuestra vida yo he conocido como 18 amores de mi vida en serio y ojalá que se ha conocido entonces las oportunidades las oportunidades son cíclicas las oportunidades son cíclicas ¿qué es lo importante aquí? ¿qué es lo importante aquí? ¿o qué sería lo más inteligente? prepararnos para cuando llegue esa oportunidad y si llegamos a esa oportunidad y no estamos lo suficientemente preparados y se nos va no hay problema no nos vamos a preocupar por eso ya sabemos dónde estaba la oportunidad regresamos nos preparamos mejor y volvemos a ir por esa oportunidad ya sabemos ya se nos presentó nada más hay que estar listos la próxima vez pero no hay que enlistecearnos ni decir no ya me he visto esa nueva oportunidad otra para atrás y para agarrar vuelos son una relación tóxica porque creemos que si nosotros decimos me equivoqué todos los demás nos van a tachar como fracasados y saben que en mi lugar a mí me encanta fracasar me encanta me encanta equivocarme porque cada vez no voy a ser más experto en lo que hago y no me importa que los demás me funcionen no me importa que me entiendan a mi lado me traigo un hijo y la novia ya no tengo para atrás y para agarrar nosotros no es necesario reconocer que te equivocaste dar dos pasitos atrás normalmente se recomienda regresar a donde las cosas estaban saliendo bien a donde las cosas estaban saliendo bien hasta ahí no regresar hasta ese momento volver a ver los panoramas desde afuera analizarlos que fue lo que hice mal que fue lo que hice bien y para atrás ok para no volver a tropezar a darle o hablarle a la historia no pensaste oye siempre si eras la mano entonces otra cosa que traba mucho el progreso sobre todo otra cosa que traba mucho el progreso sobre todo de nuestro país es que nosotros pensamos que ya no podemos inventar nada o y que hacemos cuando ellos es una base de fracasos una base de experimentación de ellos pero nosotros solamente estamos viendo el resultado final algo que nosotros pudimos haber hecho y no lo hicimos por miedo a fracasar ellos nos lo venden como exitoso pero ellos saben todo lo que le batallaron para lograr eso toda la gente que le diga ya no podemos inventar nada nuevo que le digan eso a Steve Jobs que le digan eso a Bill Gates que le digan eso a Mark Zuckerberg ¿por qué? porque ellos descubrieron la forma de crear algo nuevo en México se hacían tantos inventos antes se hacían tantos inventos ¿por qué? porque no había esos dichos no había eso de tú no puedes hacer lo que tú eres mexicano en México no se puede hacer no teníamos la necesidad de tener cosas y esa necesidad nos llevaba a inventarlas y entonces en México no nos valoraban y muchos de los inventos se fueron se fueron y los patentaron en otros países ¿por qué? porque el gobierno decía es que eso ¿para qué? ¿para qué voy a confiar en ti? ¿quién eres tú? ¿quién eres? o para tus 35 años ¿para qué? esa misma gente cuando nos va bien es la primera que quiere empezando yo lo conocí cuando empezando yo la apoyé lo pasamos en botellas juntadas entonces necesitaba dinero para asociarme había un amigo que quería decir desde hace mucho y llegué entonces a lo contento pero dijo si la gente lo que le importa es el de adentro ¿verdad? yo voy a vender los miedos los miedos de los demás que fracasaron amigos míos dijeron que invirtieron en Nescal y pues que no él preguntó a la gente equivocada y creo que yo también me acerqué a la gente equivocada porque no quisieron apoyarme que no quisieron apoyarme ahora sí el papá de mi amigo me dice oye ¿cómo se puede entrar? ahora es otro negocio dije comprando una botella para qué intentar algo nuevo para qué crear para qué experimentar para qué fracasar y a mí no me importó y para qué voy a gastar una botella no importa no es para ti pero aquí está la oportunidad de probar mi negocio y ahora nos está yendo bien ¿por qué? somos perseverantes y queremos ver en lo que es nada más no escuchar a los demás a los que nos quieren generar su negocio a los que fracasaron ya en algo y que nos quieren decir que no lo vamos a poder hacer porque sí lo podemos hacer ¿ok? otro dedícate a lo que sabes hacer mejor ¿por qué? porque podemos buscar a la gente adecuada para lograr nuestros sueños a los aliados adecuados a la gente precisa la gente que nos dé el resultado que nosotros estamos esperando no importa que fracasemos dos o tres veces también en encontrar a esa gente no importa no nos tenemos que apresurar no tenemos que decir ah ya con esto voy a sucia porque más o menos sabe más o menos le sale y más o menos le quedó como yo quería no es lo que yo quiero es lo que yo quiero y cuando encontremos a esa persona y vamos a fracasar en buscar a los aliados y vamos a fracasar en encontrar un socio y otro socio y otro empleado y otro empleado pero eso nos va a llevar al correo y eso nos va a llevar al resultado que nosotros queríamos desde el principio ¿ok? entonces no es necesario dictarnos a lo que sabemos que hacemos otro que a mí en lo personal lo aborrezco este paradigma que es perro viejo no puede ser el truco en verdad yo creo que a nadie deberían deportar las alas como que ya se dan y menos por la edad yo a mí me encanta cuando veo gente gente grande que va a las conferencias que yo empate a las pláticas ya si la aprendió o no no lo sé pero él tuvo la intención de hacerlo y eso merece mucho reconocimiento ¿por qué? porque te dicen ¿para qué vas? ¿para qué vas a eso? ¿qué te pueden enseñar? es más el que va a dar la conferencia está hasta más joven que tú ¿qué te va a enseñar de la vida? si tú ya has hecho muchísimas cosas ¿no? pero no sabes no sabes quién te puede enseñar me complican también puede dedicar con los niños con los grandes con los de mi edad para saber qué es lo nuevo que puedo aprender de hecho hay mucho que todos los días aprendes algo nuevo imagínate y no sabes ni de quién no sabes ni quién te lo va a enseñar no sabes ni quién te lo va a enseñar no sabes ni quién te va a decir un nuevo secreto un nuevo secreto para que te vaya mejor y a veces esos nuevos secretos son la herramienta o el chip que le hacía falta para lograr tus sueños hay que buscar aprender algo nuevo yo tengo una frase que dice al éxito no le importa en qué lugar vienes este chiste es real o sea no le importa en qué lugar vienes puedes llegar a los 23 años o puedes llegar a los 84 como lo hizo con el sándalo que le hacía falta que le hacía falta que le hacía falta